En este primer día de las vacaciones de invierno, evidentemente el gobierno de Julio Garro no se toma receso ni descanso. Se inauguró la nueva agencia de seguridad vial. Aquí estamos en las inmediaciones, por cierto, de 25, 512 y 513, muy cerquita de donde estuvo el intendente. Explicó de qué se trata en contacto con la Red 92 y con el diario hoy. Garro contó lo siguiente. Y un Estado que no está en la calle no es el Estado. Entonces, nosotros tenemos la obligación, así como en su momento hemos hecho las obras hidráulicas que salvan vidas, como hemos traído el SAME que salva vidas, haber creado hoy, en el día de hoy, la agencia de seguridad vial que tiene que ver con salvar vidas también. Pero es muy importante trabajar en la prevención. Y por supuesto tiene que haber una sociedad que los acompañe, que tenga mucha visibilidad esta agencia y que pueda trabajar, sobre todo, para generar conciencia. Yo creo que ahí los platenses nos tenemos que abrir, ser conscientes de que hubo un vecino para seguir y amor en nuestra ciudad. Y esta agencia tiene que ver con sus hombres y mujeres trabajar en la prevención. ¿En qué consiste y básicamente qué funcionalidad va a tener? ¿Cómo va a funcionar, Julio, para que el vecino pueda conocer un poquito el objetivo de esto? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, va a haber presencia de los agentes de la agencia de seguridad vial en todos los centros comerciales, en los accesos a nuestra ciudad, en los egresos. Se van a encargar de los controles de alcoholemia que tanto, o estamos convencidos más que nada, que son importantísimos. Imaginate que cuando vos paras un conductor alcoholizado podés evitar a los 200 metros que mate una persona. Entonces, necesitamos gente que se involucre para esto, todos ellos se involucraron, con mucha responsabilidad y compromiso. Y todos los controles de tránsito, la presencia en los centros comerciales, en las avenidas, tiene que ver con que tomemos conciencia como sociedad. ¿Se van a recibir denuncias también? De repente si un vecino ve que hay un conductor que está manejando el conducir, que está de verdad... Claro, ahí hay un número que lo vamos a hacer conocer seguramente hoy, donde van a poder denunciar ese número. Acompañado también por la grúa de Acarreo y todo lo que tiene que ver con poner orden en nuestra ciudad. No a la fuerza, yo creo, en el ordenamiento con la gente. La gente se tiene que involucrar, tiene que tomar conciencia y darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Nosotros cuando manejamos, somos todos grandes, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si todos supiésemos lo mismo, habría menos muertes, perderíamos menos vidas y sufriríamos un poco menos.